La gira para la playa, muchachones. La gira para la playa. La gira para la playa, la comida que se lleva, una comida práctica y que rinda, espagueti con pan. Y eso se usa, Ari. Claro, todavía. ¿Todavía? Y la pa, el elocrio, el salami. Ay, ay, ay. La gira para la playa, maestro. El clásico desaparecido, los clásicos desaparecidos. La parejita, ya tú sabes, jovencita. Y el paseo esperando, ya está todo el mundo en la guagua. Muchachos, ella es para atrás del peñón ahí en la playa. Exacto, maestro. Los paseos de ella para acá, los vómitos en la guagua. Ah, la paradera. En la gira para la playa, el tipo que no va sentado, que va haciendo cuento en la guagua hasta llegar hasta allá. Ah, mira, Monty Tour, que tiene una gira y en breve estaremos hablando de eso también. Monty, bienvenido, ¿cómo está, hermano? Monty, mírate, Monty. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, despierta. En una gira para la playa, Monty. ¿Qué cosa tú ves? ¿Qué tú ves ahí? Hasta los borrachos también. Ah, bueno, que no falta los borrachos. En la gira para la playa. Buenos días. Se borrachan el camino, buenas. Buen día. ¿En la gira para la playa? ¿Qué es lo que es eso? En la gira para la playa, nunca el moro con espagueti. Moro con espagueti. O sea, que espagueti es la comida playera. Lo que pasa es que el espagueti, si hay un agregado, eso es arte y da para todo el mundo. No, y si le cae arena, parece que eso es de guayá. Ah, es picantino desde antes. En la gira para la playa. El corillo de los tigres para el chofer. El chofer lo tiene chiquito, el chofer lo tiene chiquito, tiene chiquitos los pies. En la gira para la playa, nunca falta el musculoso. Que se pase el día entero con el pechazo a los Johnny Bravo. No se baña ni nada. Exhibiéndose nada más. En camisilla. Hello. Pero no le da pierna. Buenos días. Buenos días. En la gira para la playa. En la gira para la playa, Gordi, siempre hay un par de tigres del barrio que dicen, vamos a amanecer aquí, a esperar a la guagua. Y amanecen ahí bebiendo. Y se van para la gira prendidos. Prendidos como un fósforo. En la gira para la playa. A mí no me tire fotos, que él no sabe que yo ando para acá. ¡Eh! ¡Un fugao! ¡Vuelo! Buenos días, muchachones. ¡Ey! El día de Raputín de este lado, 0.50 a la casa. Vamos ya, Raputín. Quiero un botiquín. Los play de la guagua, nunca falta. Es verdad, es verdad. De gente que quiere ir callado y otro que quiere ir encendido. Así me invito. En la gira para la playa. Nunca falta esa vieja evangélica con la Biblia, señores. ¡Ay, que te te controla en la vida! ¡Porque Dios juega! ¡Ay, mi madre! En la gira para la playa siempre hay un prieto que no se quiere quemar. Que tú lo ves en la sombra ya. Sí, sí. No, no me puedo quemar. ¿Cuál es el prieto? Sí, sí. Coge brillo. En la gira para la playa. De allá para acá. Vienen dos en la cocina. Dice que la tipa está bajada. Él la tapa con una toalla. Sí, 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 sí. Él se siente mal. Ella le duele la cabeza, ¿eh? Vaquillando de allá para acá. En la gira para la playa. Yo lo he, digo. Buenos días. Hola. ¿Qué es lo que te gusta? Eh, moca, 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 moca. Moca salcedo. Los chucheros, los chucheros. Dime, ti. En la gira para la playa. En la gira de la playa. Es descuidita, que se me está ubicando. Que tú te demonte. Es descuidita, ladrón. Exacto. Que antes de arrancar la guagua, sube uno la guagua y dice, señores, no nos vamos a ir si no aparece el celular de pulano. Sí, sí, sí. No, esta guagua no va a arrancar. Hay que trancar la guagua. Hay que trancar la guagua. En la gira para la playa, Monti. Nos vamos para Río Partido Saicedo. Ah, bueno. Es para el río que van. Es una gira para el río la tuya. ¿Cuándo es? El 20 de agosto, con Dios mediante. Bien, atención. Monti es mi barbero. Ah, porque está tan peludo. El barbero es tuyo, pero de él no. Sí, está tan peludo. Entonces, Monti tiene una gira para el río Partido. Saicedo. Saicedo. ¿Qué día es? El día 20 de agosto. 20 de agosto. Domingo 20 de agosto, empezando a despedir las vacaciones, porque ya va para la escuela. Ya, entra. Al otro día entra la mayoría, 21. Sí. Entonces, ¿cuál es el costo de la gira? El costo es 2.000 pesos por persona, incluye almuerzo, bufet, guía turístico, también. Los chalecos. Chalecos. Ah, pero espérate. Sí, incluye los chalecos. ¡Ey! Bacano. Entonces, 20 de agosto, río Partido. ¿Desde dónde parten? A propósito, para río Partido. Partimos en Durabo, al lado de Gato Plaza, por lo que era Giovanni, a las seis y media. Desde el Gato Plaza, donde estaba ahí, a la Ito. A las seis y treinta de la mañana, el domingo 20. ¿Y dónde compran? ¿Dónde tienen? Los tickets. Los tickets para la venta, la reservación. Me pueden llamar al 809-842-3567. 809-842-3567. 3567. Es una vaina chulísima. Usted le va a poner cuerpo y los dos mil pesos. Y después, comida, bebida. Le dan ahí el chaleco también, porque el río Partido es como lo 27. ¿Tiene una tirolesa? Allá, en río Partido. La tirolesa es esa soga del lado a lado que usted se agarra de un palo, se tira. Bacano. Ah, pero la experiencia, ¿eh? Sí. ¿Sabe una ventaja que tiene lo que hace en gira? Que eso no se fía. No, eso es cuarto. Bien, seguimos en la gira para la playa. ¡Hola! ¡Los hijos de la granja! ¡No! Joder, tú estás para ti, no te equivoques. ¡Tuta! ¡Ey! ¡Buenos días para todos en cabina! Adelante, gracias. Gracias, papá. En la gira para la playa. Siempre hay un chofer aburrido, Goldy. Llegado a la playa. Ah, ok. Bueno, eso es verdad. Siempre hay uno quedado en la playa. Hay paseos que se quedan, de allá para acá. Tú lo cruzas por el lado. ¡Wey, wey, wey! Las hongeritas se quedan. Se quedan, se dañan. Se ve siempre esa guagua con la vaina volteada. Con el humazo, todo el mundo fue abajo. Con el hocico de esta pala, guagua. Con ese perro, la guagua. ¡En la gira para la playa! ¡Hello! Hola. ¿Qué llego hoy? Dime de ti. Desde aquí, de Moca. Desde Moca. Bien, mi hermano. En la gira para la playa, nunca falta la menor que se pierde. Y anda la mamá a traer a ella. Ay, ay, ay. Una menor, que para la mamá es menor, pero todo el mundo sabe que... La jodora. Que le dan a la madre. En la gira para la playa, ay, que yo no me puedo mojar. Tú fuiste para la playa. Pero, mi amor. ¿Y a qué tú fuiste? Y así hay otra también, que tiene pases dienteros con una malla, una toalla arriba y una vaina. ¿Y a qué diablo va la monja? Me gusta Germania, la de Julia. Nosotros tenemos una prima hoy. Saludos para Germania Reyes, la prima más chula que yo tengo. Esa tipa no le para nada. Se pone todo. No importa que esté gorda, que esté flaca. Hay que bañarnos con la ley. Nos bañamos con la ley. Ella enseña sus mazos ahí. Bueno, señores, déjenme decirles que la gira para la playa, nunca falta esta parejita que van contentos, amorosos, besándose, chuleándose, de aquí para allá, de allá para acá, cada quien por su lado. Sí, sí. Hay uno de los dos que es Cela. Pero ¿por qué? Porque es que el tipo le tira el ojo demasiado a la vecina, que en el barrio no se ve bien, pero en la playa tiene un cuerpazo. Tú te das cuenta que ella tiene un pica pollo, dos mulazos. Y un... La hija de la evangélica. En la gira para la playa, Gordi, tú ves que el chofer te acotaba ahí, con la puerta trancada, y tú vas y le tocas, que vas con las evangélicas de derecha, que no, para acá entro no. Vaya para allá, para la playa. Ah, sí, porque tú quieres... En la gira para la playa hay mujeres que no se vayan, porque van con Andrés. El que llega cada mes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Jerón! Muchachones, buen día. ¡Hola! Le habla Ramón de la quinta terrena, oiga. Yo vivo aquí, en la zona del playa. En la gira para la playa nunca pasa uno, que va con una media que le llega a la rodilla. ¡Ah, sí, sí! Y se pasa el 10-0 dando patas de puerto en puerto, y nunca se mete al agua. Y es verdad, mi hermano. Y también en la gira para la playa siempre están los de poetita, los peloteros. Sí, corriendo. Que eso es corriendo de punta a punta. Y le dice al otro, oye, vamos a bañarnos para aquella esquina, que lindo te es el chiquito. Sí, privado y vaina. Y un mes en el gimnasio también. Dando a la pesca. Como la obeta. Claro, claro. Para romper. La obeta, sí. La gira es domingo 20, empieza desde ahora. Desde 20, no sabes. La gira para la playa nunca falta, que casi se ahoga. ¡Ay, sí, maestro! Oye, se mete para los otros, y se ve. Pero, o es su defecto, maestro. Mancha con una tragedia, se ahoga de verdad. Sí, ahoga de verdad. Por estar privando en vaina, Marcos Díaz. Y viene esa guagua calladita. Loco, es que es una tragedia de, para el barrio, un ahoga. Lo ha bombado ahí, venga ahí. Y no aparece, lo peor. Ay, Dios mío. Llega la guagua que ni suena cuando frena. Ay, Jesús, maestro. En la gira para la playa, el chofer no puede beber, ¿eh? No, no. Pero bebe. Buenos días. Él no puede beber. Buenos días, DJ Goldi. ¡Ey! ¡Ossi! ¡Ossi! ¡Ossi Osborne! ¡Ossi va como regidor de nuevo, Rossi! ¡Ossi! Conclusión número uno. Bueno, hermano, en la gira nunca falta. El lambón que se quiere beber es romo. Y el tíger es el que anda acechando el montecito que va con la novia nueva. ¡Ey! Que hay un montecito que queda de la arriba de una roca. ¡Ajá! ¡Ossi! ¡Ossi! ¿Cómo entonces tú vas por la circunscripción uno? ¿Cómo? Sí. Por la tuya. Vamos por la circunscripción número uno. Candidato a regidor. PRM. La convención será el primero de octubre. Bien. ¿Ossi qué? José Reynoso. Ah, José Reynoso. Osiris. Ah, bien. Alias Osiris, que se crió con un muchacho de Fela y todo. Ella ha elegido Osiris. Osiris. Y a Osiris es de esos jóvenes que hay que darle una oportunidad. ¿Adivinen por qué? ¿Por qué? Porque es lo que yo siempre estoy diciendo aquí. Los políticos tienen que prepararse. Y él es abogado, pero súper abogado. Pues sí es así. ¡Oh! ¡Ossi! Conoce la necesidad de ahí. Es igual que el caso de Robinson, por ejemplo. Robinson es un tipo que hay que darle la oportunidad. Cada vez que ha participado Robinson Díaz, estamos hablando, el que vuelve como diputado. Pero Robinson es preparadísimo. Ha hecho pila de... Mira, Robinson es ingeniero. Exacto. Robinson es licenciado. Robinson es empresario. Robinson es un tipo conocedor y amado por el pueblo. Un tipo de barrio que... Entonces, a esa gente sí. ¿Cómo que usted me va a poner a mí un diputado, un senador que no pasó de bachiller? No. A hacer ley. Por ejemplo, yo que voy por la circuncisión 1, o sea que voy para el México. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No merece. Sí. Usted se lo va a hacer a la circuncisión 1. Sí, la circuncisión 1. No, es la vasectomía que lo van a hacer ustedes más. O sea, Gordi, que hasta para ser político hay que prepararse. Sí, de verdad. Una vez, Emma, hasta para morirse, ¿qué hacen con los muertos? ¿No los preparan? Muchachos. De verdad. ¡En la gira para la playa! Hay que prepararse. ¡Muy, chava! ¡Muy! ¡Caterpita, chico! ¡Ey! ¡Caterpita! En la gira, estamos los robacarne, como venimos allá para acá, los que ven los chicharrones. ¡Ay, sí! Que mientras uno... Entre dos le van pidiendo al hombre y el hombre se golpea a pesar. Hay dos que están robando carnes. ¡Ay, Dios! Para mí ese era un chicharrón como el Tres Líos y se le quemó la mano. Se lo sumó para el camionete y después veníamos por el torneo. ¡Dial, ladronazo! Eres de un sumón de un porondo. ¡Ari, lo jaló! Ese fue el más reciente que el tipo chicharronero sacó. Entonces se fue y se robó. Se lo metió entre la mano y el pantalón. Se quemó. ¡Ay, Jesús! Hubo un pana que trabajaba ayer en un hotel, loco, que se robó la cabeza. ¡Es que fue, 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 fue! ¡Es que fue, fue, fue! ¡Es que fue, 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 lo metió en el traje. ¡Es maestro! ¡Oye, qué gracerismo! ¡En la gira para la playa! ¡En la gira para la playa! Que a veces el viaje es larguísimo y nada más duran dos horas ya. ¡Ay, que imagínate! ¡Para la Ensenada! Y salen desde aquí a las 10 porque a alguien se le olvidó que el paseo era hoy. Sí. Salen tarde. O Panagua. Dije, para, para, para la playa, la, la presa, la, la posa de Mojolo. La posa de Mojolo. Panagua. Pero. Que son, son demasiados largos el camino. Eso no va a pasar con Monty porque que no te ha ido a las 6 y media. A las 6 y media. Monty, entonces, Río Partido. El domingo 20 de agosto. Vamos a reiterar, entonces, la invitación a nuestra audiencia. Domingo 20 de agosto. Nos fuimos para Río Partido Salcedo. Provincia de la Semana Mirabal. Gracias a Dios. Y es uno de los destinos turísticos. Tendencia. Ecoturismo. Ecoturismo. Voy para allá. Está en tendencia. Con agua turquesa. Oye, una belleza. Esa agua da un gusto, Jesús. A muchachos, sobre todo el ecoturismo. Tú dices en el bufé allá que tienen, fuertísimo. Regálame 20 boletas para llevar. A todo. No, pero regalame el paseo que tú quieres que te dé. El grupo Medrano. No vamos a ir para allá. El número de contacto para Monty, el paseo para otra vez. 809-842-3567. Bien, mi hermano. Suerte ahí. 2,000 pesitos nada más que incluye todo. Los 2,000 pesos le incluye todo. Transporte, ida y vuelta. Comida. Refrigerio, comida. Rifa también. Hay rifa. Rifa, a la pareja que tema encendía, a la que haga el choma bacán. Güey, 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 güey. A lo que vayan en goza. Hay que bailar y improvisar. Hay en la guagua. Van a rodando, van a gente improvisando. La gira. La gira, claro. Y haciendo triple. La gira, sí. No, pero bien éxito ahí, hermano. El WhatsApp. 809-842-3567. Bien, mi hermano. Gracias, Monty. Monty es tu peluquero, dijiste, ¿verdad? Sí, sí. Monty, lo estás pelando muy mal porque le estás dejando la oreja. David, mi hermano, David, tú estás trabajando en el Súper Meridiano. No, no, Súper Meridiano no, Súper Canal 33. Ah, Súper Canal. Ahora el programa que era el Meridiano se llama El Súper Poder. El Súper Poder. Sí, ahí estamos de martes a jueves. Bien. Coordinando y coproduciendo junto a mi hermano Rafi Martínez. Ah, bien, excelente. Entonces, Súper Poder 33. ¿De qué hora, qué hora el programa? Eso es de 12 a 2 de la tarde. De 12 a 2. De 12 a 2. Tú estás viendo eso ahora ahí. Tú vas a diario. Sí, va forzado el show de mediodía ahora. Ey, 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 ey. De 12 a 2. De 12 a 2, esa es la competencia ahí. Y lo bueno es que el Súper Poder tiene una audiencia dura en Estados Unidos. La conversión. Fue el primer canal que transmitió para los Estados Unidos. Era Súper Canal Caribe. Súper Canal 33. Por su frecuencia UHF que se usa allá en Estados Unidos. Así es. Es muy ácido. No, no, y tiene siempre, siempre fuerte ha sido ahí. Yo tengo una... David, ¿cómo te sigue la red? David Díaz, ¿cómo te sigue? David Díaz y sus ocurrencias. Así se llama. Pegadito, pegadito. Sí, David Díaz y sus ocurrencias en Facebook, Instagram y en YouTube. Bien. Y para envío, envíos, envíos, me encanta tu nombre. ¿Cómo es? No, no, no. David regresará el viernes con nosotros de nuevo porque mañana entonces va a la capital, mañana pasado y tras pasado. Sí. Y vuelve el viernes también invitado especial de nosotros. Sí, especial. Si me pagan bien. Ah, depende del cheque de hoy. Cóbrate de Frangel y de Aetrabu. Y si sigas odiando mucho, va a quedar bebiendo. Ya lo sabes. Señores, ya nosotros nos vamos. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.